Norca, tu peor experiencia conociendo a lo famoso de la comunidad de internet. Lara, has salido con alguien últimamente, usas apps de citas, te gustaría ser madre soltera. ¿Qué pregunta más random? Nunca había visto Game of Thrones y me gustó mucho. Si tú no encuentras algo que te apasiona, el ejercicio siempre va a sentirse como una obligación tediosa. Cuando digo de que no he tenido pareja estable o que salgo con mucha gente, dicen ¡Ay, sí, herida! ¡Ay, pobre! ¡Está dolida! Siempre vamos a salir raspados, o sea, siempre vamos a salir descalabrados. No hay amor que dure 100 años, ni pena que dure 100 años. Pero si te da miedo descalabrarte, pues de entrada no vas a sentir nada. Cambiaría vivir la vida sin ansiedad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de regreso al canal. Mi nombre es Laura Cortés, muchas gracias por estar acá conmigo el día de hoy. Hoy voy a estar haciendo un update, una actualización de hashtag Laura Responde, que básicamente son videos donde ustedes me preguntan absolutamente lo que se les antoja y yo les respondo. Tengo ya un par de añitos en esta plataforma, estoy ahorita en un momento extraño en el canal, que estoy transicionando, decidiendo como qué rumbo quiero que tome. Y la verdad es que estoy en ese punto donde me da mucha nostalgia y me da pesar dejar algunos videos que yo sé que a ustedes les encantan y que a mí me encantan también. Entonces estoy como incorporando algunos videos que normalmente ustedes verían como favoritos, que vieron seguramente antes de este y este. Y vlogs y cosas como más del día a día en lo que decido qué rumbo a tomar esto. Pero bueno, por mientras estamos en la silla cómoda, estamos muy relajados. Hice mi maquillaje hoy, ustedes están viendo esto después de Navidad, pero hice este maquillaje para Navidad. Fue una transmisión en vivo en Instagram y allá es donde van a poder estar encontrando más bien en Instagram y en TikTok es donde van a poder estar encontrando en vivos de maquillajes, tutoriales y reseñas específicamente, simplemente porque aquí en YouTube no están funcionando. Y por lo pronto y hasta nuevo aviso, por allá van a estar. Así que si quieren ver este look, ahí está. Lo encuentran en mi IGTV, les voy a dejar el link en la caja de información. No necesitan cuenta de Instagram para poder verlo, simplemente denle clic al link y lo van a poder ver. Pero bueno, estos videos tienden a ser largos, así que voy a comenzar. Les dejé en la sección de comunidad de YouTube que me pusieran sus preguntas, así que vamos a estar dándoles respuesta. Si son cosas que ya he respondido antes, que están en otro video, pueden checar el playlist de la Responde, ahí lo pueden checar a súper detalle. Cosas que siempre me preguntan. ¿Cuántos años tengo? Tengo 30 años, nací el 22 de enero de 1991. Cumplo 31 años muy pronto. Que estudié, soy licenciada en actuación, o sea, soy licenciada en artes escénicas para la expresión teatral con especialidad en actuación. Además de eso, me dedico también a hacer dramaturgia. Eso quiere decir que hago guiones para teatro, guiones para cortometrajes, lo que sea que se pueda hacer un guión, pues. Dramaturgia es específicamente para teatro u obras escénicas. Pero no sé mucho, termino un diplomado de guión para cine, cosas así. También doy clases de idiomas, específicamente español para extranjeros e inglés. Soy freelance makeup artist, también soy fotógrafa. Y bueno, hacemos de todo un poco. Dino Dino pregunta, ¿qué es lo que más te daría miedo experimentar en cuanto a lo paranormal? Saludos, un abrazo. Esto viene tal vez de mi último vlog, que vimos que hacían brujería como por acá. Le tengo mucho respeto a ese plano y a mí me daría mucho miedo presenciar una posesión, porque yo sí creo que existan y no estaría cool, no estaría nada cool. Pam, pam. ¿Tu canal podría enlazarse con lo que haces profesionalmente? Es decir, sé que eres actriz y enseñas español a extranjeros. ¿Tú crees que esto podrías compartiéndose en tu canal? Me encanta tu canal. Muchas gracias. No, no creo que podría empalmarse porque, ah, no es un canal de idiomas, si no han dado caso haría otro canal y no me interesa la verdad. Eso es algo como, me gusta lo que hago, pero no es mi pasión. O sea, eso lo hago porque soy buena y porque nos guste o no, vivir del arte en México es muy complicado, entonces es una manera de tener una quincena segura. Y empalmarlo con ser actriz, creo que hay muchas habilidades de mi carrera actoral y de mis talentos como actriz que se ven reflejados en la cámara, pero no estaría haciendo sketches o no estaría haciendo como, o sea, no sería en este canal. Si me quisiera poner a hacer, a desarrollar como una miniserie o algo así, lo haría aparte, simplemente porque no van, no van los rubros. Dafne Parra pregunta, ¿ya tienes pareja? Lo siento. Y un emoji con la gotita así en la frente, reéndose. No, he salido con gente, no he tenido, o sea, si refiero a pareja como una relación formal, no. Lupita, hola Lau, ¿algún tip hablando de productividad en el día, pero sobre todo para evitar tener agotamiento cuando se trata de realizar algunas tareas? Ejemplo personal, tareas del hogar son las que casi no me gustan. Lo que menos me gusta yo lo hago al principio del día, porque ya en la tarde ya con menos motivación, más cansancio y otras cosas más interesantes que hacer, no lo hago. Entonces simplemente lo que más odias o lo haces un día antes, o sea, una noche antes, o lo haces muy temprano en la mañana si te es posible. Y para evitar agotamiento, algo muy importante es obviamente cuidar nuestros hábitos de sueño, alimentación, hacer ejercicio. La gente que menos hace ejercicio en mi observación del mundo y en mi experiencia personal, te agotas más. Las temporadas en las que yo no hago ejercicio estoy como más agotada, entonces te da más energía. Y ella también pregunta, ¿cuáles son tus canciones favoritas del momento? You're Right, The Doja Cat y Addiction, que son viejillas, no son tan nuevas, son de hace como un año o dos años. Do For Love de Snow Allegra, les voy a tratar de buscar links. Escucho mucho R&B alternativo, entonces va mucho con eso. Leave the Door Open de Bruno Mars y... Ay, se me olvidó el nombre de esta otra banda. Pero bueno, es en colaboración con otra banda. Son como las que más. Y un cover de Wicked Game. Wicked Game es de Chris Isaac. No sé si se acuerdan de la canción de... Hay un cover de él muy bueno también, que un amigo de hecho me lo presentó, yo no conocía ese cover. Y Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, que es una de las canciones favoritas de siempre, pero la escucho mucho. Religiosa de Paloma Mami, también es muy buena. Menciona cuál es tu comida favorita, que puedes comer casi diario y no te aburras, bebida o postre. Chocolate, yo podría comer chocolate diario y podría comer aguacate diario, podría comer pizza diario, no me cansa. WVM, ¿te gustaría hacer una sección maquillándote mientras hablas de temas relacionados con tu trabajo como actriz? ¿Podrías hablarnos del teatro, del cine, recomendaciones, algo como actriz de tus castings, experiencias, proyectos? A lo mejor sí podríamos hacer ese híbrido de como arréglate conmigo y te platico cosas. Creo que sí se podría hacer. Mónica dice, La, antes de que te vayas, ¿podrías contarnos cómo te va en el amor? Yo después de una ruptura de 10 años no he podido estar con nadie más. Ya voy para dos años, tengo miedo a nunca más volver a enamorarme. Yo tengo dos años y medio soltera y muy cómoda. Hasta hace poco como que dije, salí con una persona que estaba como muy padre todo y todo era muy fácil. Y de pronto dije, ah, podría ser. Pero yo creo que depende de cómo lo ve cada quien. Para mí estar en una relación no es como la meta de mi vida. Tengo muchos otros intereses y muchas otras cosas que ocupan mi tiempo. Claro, estaría padre de pronto compartir cosas con alguien. Pero como no es mi meta, creo que no me frustro. Hay mucha gente que se frustra mucho porque quiere pareja a fuerzas. Y como les decía hace un momento, he salido con gente todo este tiempo, los dos años y medio. Pero no he tenido ninguna relación formal. Eso no quiere decir que estoy sola completamente. Simplemente, simplemente, no sé, como entre necesidades afectivas, personales, sexuales, las cubro. Simplemente no estoy en una relación formal porque no me apetece ahorita. Y yo creo que el miedo a no volver a enamorarse va a sonar como muy cínico. Pero yo creo lo siguiente, y yo lo creo esto desde toda la vida. O sea, enamorarse en parte es encontrar sí a la persona, pero también tiene mucho que ver con uno. Uno decide cuándo enamorarse. Entonces, si tú no te dejas enamorarte, si ya traes ansiedad desde antes, y si no te amas a ti mismo antes, va a ser muy difícil que te enamores de alguien más. Porque entonces todos los broncas que traes tú acá ponen como una barrera. Y seguramente yo tengo muchas barreras. Y mis amigas verán este video y se tuercen de la risa porque yo soy la reina del corazón helado y las barreras. Y sufro. Me cuesta mucho trabajo como vulnerarme. Pero cuando logras pasar ese tope, es muy padre. Y puedes tener relaciones significativas y puedes tener conexiones reales sin necesariamente enamorarte de que cacheteas las banquetas. Pero uno tiene que estar abierto a eso. Entonces, mucha gente y muchas amigas, de pronto yo las escucho muy frustradas, tienen una idea tan específica de la pareja perfecta que, por supuesto, que cualquier persona que llega no les llega a esa idea como tan específica. O se cierran a salir con gente por mil cosas. Y yo sí creo que tienes que darte la oportunidad de conocer un montón de gente. Y de ese montón de gente vas a encontrar tal vez uno que realmente digas, me gusta lo suficiente, vale la pena, hay una conexión real. No sé, todas esas cosas. Ay, perdón, traigo la regla. Entonces, sí entiendo el miedo a, pero creo que tiene que ver con uno mismo y uno mismo decidir, conocer gente, confiar y aventarse al vacío. Siempre vamos a salir raspados, o sea, siempre vamos a salir descalabrados. No hay amor que dure 100 años, ni pena que dure 100 años. Pero si te da miedo descalabrarte, pues de entrada no vas a sentir nada. Hay una parte muy bonita en la película de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Que le dice el papá al hijo de que no vivir por miedo a sentir es un desperdicio. Entonces, yo sí creo eso. Claro que es normal que te dé miedo, sobre todo después de una relación larga. Pero no es el fin del mundo. Y mientras más tú dejes de pensar en eso y te enfoques en ti, solitas las cosas se dan. Bella dice, a mí me gustaría que mientras te maquillas nos contaras una vivencia que hayas tenido y que te haya impactado. Saludos, señorita guapa. Muchas gracias. Estas son como más sugerencias de videos. Entonces, todas las tomaré en cuenta. Vamos a enfocarnos entonces en las preguntas. ¿Qué hace? Este volvió a buscar para regresar. Dicen que los hombres siempre regresan. No, jamás me busco. Y aunque hubiera querido buscar, me hubiera sido imposible porque lo tengo bloqueado de todas partes. Este, de todas partes. O sea, hasta la línea telefónica. Andrea Barranco. Uno, ¿cuántos kilos pesas? Dos, metas para el próximo año. Espero que una pregunta no vaya relacionada con la otra porque qué tóxica pregunta. Pero, ¿cuántos kilos peso? Ahorita debo estar pesando entre 64 y 65 kilos más o menos. Por ahí ando fluctuando. No tengo un dato exacto. Hace meses que no me peso. Pero más o menos calculo eso. Metas para el próximo año. Yo nunca me pongo metas de año nuevo. No van con mi personalidad. Yo lo que hago es a fin de año observar, contemplar todo lo que logré. Y yo no inicio el año en año nuevo. Yo inicio el año en mi cumpleaños. Y yo siempre tengo metas y proyectos. Y cada uno tiene un plazo diferente. O sea, imagínense que en marzo se me ocurre que quiero aprender a tocar guitarra. Y de marzo en adelante corre esa meta. Reaprendí a patinar hace como un mes. O sea, estoy reaprendiendo a patinar. Entonces, esa meta va ahí. O sea, yo nunca me hago propuestas de año nuevo. Me gusta ser contreras y ir contra corrientes. Me produce placer. ¿Qué les digo? Norca, ¿tu peor experiencia conociendo a lo famoso de la comunidad de internet? Mi peor experiencia fue, porque me impactó mucho y me dio mucha tristeza, conocer a una influencer de fitness que tenía un cuerpazo y que se veía que le echaba el tiempo y los kilos y que le invertía realmente a hacer mucho ejercicio. Pero en su cuenta, ella compartía como que comía un montón y como que comía súper bien y súper vasto. Y me la topé en un evento. Y en el evento, muy discretamente, ella lo que hacía era, porque nos dieron como un desayuno, y entonces tomaba como mordidas muy pequeñas, como de un jamón, como tipo tocino, pero como jamón canadiense, lo chupaba y lo dejaba en la servilleta. Y al principio yo lo experimenté con otra amiga. Al principio yo pensé como de algo está mal, o sea, algo está mal con su comida, algo no le gustó, no sé. Pero después que vi que lo siguió haciendo, y lo siguió haciendo, y lo siguió haciendo, yo me quedé en shock. Así en shock, shockante, absoluto. Cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. Claramente eso es un desorden alimenticio. Pero a mí me dio mucha tristeza y mucha impotencia. Obviamente ni de broma voy a decir quién es, porque no me corresponde. Pero a mí me dio mucha impotencia ver cómo esta chica promocionaba en sus redes. Y es una chica lindísima, o sea, y me cae muy bien. Pero ella promocionaba en sus redes como un estilo de vida súper fitness de hago tres clases de spinning, subo cerros, corro, hago un chorro de ejercicio en el gimnasio. Y por eso puedo comer todo esto, chicas. Y por eso tengo este abdomen, y por eso tengo mis metas, y mis logros, y es mi trabajo ahora. Y sí, sí trabajaba arduo, pero además tenía un desorden alimenticio. Entonces no le puedes decir a la gente, coman súper basto y van a tener mi cuerpazo. Porque entonces, obviamente, toda la gente que sigue a esta chava ha de estar súper frustrada de que no se ven como ella. Mientras que nadie sabe que la chica pues chupa la comida y la deja. Entonces para mí eso fue muy chocante. Y fue un despertar, como de shit, las redes sociales, híjole. Uno no quiere decir que todo es falso, pero mucho de, sí lo es. No es toda la verdad, pues. ¿Te has hecho algún retoque estético, alguna cirugía, o te gustaría, y cuál sería? No, no me he hecho ningún retoque estético. Jamás ha pasado una jeringa por mi cuerpo que no sea para una vacuna. No, nada. Y si me gustaría hacerme alguna, no estoy en contra de la cirugía plástica. Simplemente creo que cada quien es como una decisión muy personal y la respeto mucho. No creo que me haría, si me hiciera como algún retoque o algo así, sería a lo mejor botox en algún punto o algo como para prevenir como líneas de expresión de más. Pero si soy honesta, estoy muy agradecida con mis genes y con la piel que tengo y a mis 30, casi 31, no he sentido la necesidad de ponerme absolutamente nada, además de que prácticamente tengo muy pocas, de verdad, muy pocas líneas de expresión, muy poquititas aquí en las ojeras y mis líneas de marioneta de la sonrisa de toda la vida, pero no son profundas. A lo mejor sería algo más como en ese estilo, como de preservar. Pero no, nunca me ha llamado la atención rellenos de labios ni nada por el estilo, porque me gustan mucho mis labios, no me gustan como están, pero sí, les digo, a lo mejor algo como anti-edad y en algún momento podría considerar mi nariz de perfil no me encanta, no me disgusta, tal cual, pero no me encanta, pero me encanta mi perfil, mi perfil no encanta, mi nariz de frente, entonces a mí me daría mucho miedo operarme y que no quede exactamente como está de frente, entonces no sé. De cuerpo no, pero siempre he dicho que se puede cambiar de opinión y uno crece y cambia de forma de parecer y no lo descarto, pero ahorita, en este momento, con la Laura de diciembre de 2021, ese es mi sentir, esa es mi opinión. Liz Vieira, ¿algún sigue plan de irte a estudiar al extranjero? Recuerdo que un tiempo platicaste de eso. Sí, yo quiero estudiar alguna maestría y para mi carrera se tiene que estudiar en el extranjero, no hay maestría, hay algunas maestrías en la UNAM, pero son maestrías como de voz, o de uso de voz, oratoria, cosas así, o teatro corporal, y yo sí quisiera como una maestría más enfocada a actuación o dirección, entonces tendría que ser en el extranjero, y sí, nunca está, nunca está fuera de la opción, simplemente en estos momentos no es posible. Laura García, ¿qué lugar del mundo sueñas con conocer a Egipto? Específicamente, todas las ruinas del antiguo Egipto, Angkor Wat, Rusia, soy una nerd de la historia, entonces todo lo que me puedan llevar, o sea, todas las civilizaciones antiguas o AC antes de Cristo, a mí me gustaría ir, pero especialmente Egipto, siempre ha sido como el sueño de mi vida, híjole, hay mil preguntas, nos vamos a ir más rapidito. Steven Sowers dice, ¿hay alguna influencia en la que confiabas que ahora ya no, porque te diste cuenta que solo hace reviews para quedar bien con las marcas y ya no confías en ella? Un montón, un montón, pero no es que yo dejara de confiar en ella, sino gente que incluso empezamos a la par, o empezamos más o menos igual, y yo recibí, ¿cómo lo podemos decir sin echar a perder la vida de nadie? Yo sé que al mismo tiempo que yo recibí algunas propuestas de algunas marcas o algunas plataformas que yo encontré bastante sketchy, o sea, como bastante dudosa, como de, ¿cómo vamos a comprar seguidores? ¿Eso es parte del curso? ¿O cómo vamos a hacer como reseñas y decir esto de un producto que claramente no tiene ese nivel, pero que como se está lanzando y se le está metiendo a mercadotecnia nos va a dar como visibilidad? Y yo decliné esas propuestas y yo veo gente que estoy segura, de algunas sí estoy segura, de algunas, de tres chavas específicamente, y de otras que no me consta pero que puedes inferir viendo su contenido y que sus canales se dispararon y el mío nunca se disparó y siempre me arrepentí como de, no manches, si hubiera dejado un poquito de lado mi ética me hubiera ido a lo mejor muy bien en YouTube pero por otro lado no me arrepiento porque digo, pues no, porque no hubiera sido auténtico, entonces eso yo lo viví como desde el lado de las creadoras y sí me parece muy frustrante y no confío en mucha gente para reseñas. Seas flowers, ¿alguna marca de maquillaje que quisieras probar y no lo haces porque no comunica con tus principios o porque te parece, no te parece la forma como se hace la publicidad? Jeffree Star. Me cuesta mucho trabajo, o sea, yo sé que la gente cambia y yo sé que la gente evoluciona y que en algún momento Jeffree Star lo ha admitido muchas veces, era una persona muy racista y ya no lo es, pero yo no puedo, yo no puedo con la misoginia ni con el racismo, son dos cosas con las que no puedo, entonces me cuesta trabajo y yo quisiera, pero siempre algo me detiene, entonces es una marca que siempre ha estado en mi cabeza y que me muero por probar, pero que no puedo. Natalie Vargas, ¿cómo estás en el plano sentimental? Muy bien, estoy muy bien, me dieron de alta de terapia el verano pasado, estoy muy a gusto, no todos los días son espectaculares, más hablando como de salud mental, plano sentimental, si se refieren como a relaciones y eso, estoy bien, no me falta nada, salgo con mucha gente y me la paso padre. Susana, ¿puedes mostrarnos tu lugar de trabajo? Es este cuarto, desde aquí hago absolutamente todo, ya les he hecho room tours antes, pero pronto les tengo un room tour porque he estado haciendo como algunas modificaciones en la recámara. Karina Muñiz, Laura, libros, ¿qué has leído? Películas que has visto que te han gustado mucho, millones, yo consumo, yo veo cuatro o cinco películas a la semana, yo consumo libros y consumo media como videos, series, cortometrajes, largometrajes, muchísimo, entonces no terminaríamos, pero algo que hice este año que nunca había hecho fue ver Game of Thrones, nunca había visto Game of Thrones y me gustó mucho, hay una plataforma de streaming que me gusta mucho, mucho, mucho que es Movie, que tiene más películas de cine de arte, esos son mis meros moles y ahorita últimamente estoy viendo el final de Insecure que es una de mis series favoritas, es la temporada cinco, lo pueden encontrar en HBO, sigue la historia de una chica emprendedora en Los Ángeles y a mí me encanta porque Los Ángeles es como mi casa entonces no sé, me da esa nostalgia y me dan ganas de irme a vivir allá y Just Like That que es como la secuela de Sex and the City, yo fui gran fan de Sex and the City cuando era adolescente, ya la serie ya había terminado pero yo era fan y creo que es interesante ver como la nueva versión, no me gusta que no está Kim Cattrall pero está padre, pero no, no terminaríamos y bueno, si se van a Movie, bueno, si se van a Amazon Prime pueden ver Suspiria de Luca Guadagnino que la original es de Darío Argento es muy perturbadora, es una película sobre brujería y la original es de los años ochentas creo y la nueva es muy buena pero da horror, pero es muy buena este, esas son algunas como que les podría recomendar ahorita. Escarlata Tese, cosas que dirías a tu yo de hace cinco años, pues hace cinco años tenía 25, le diría salte de esa relación, te mereces más que esto y el abuso psicológico está cabrón así que huye de ahí, sé más segura de ti misma, no necesitas de nadie para estar excelentemente bien, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar desde ahorita. Siempre he ahorrado pero siempre por X o Y me acababa gastando el dinero y necesitaba, necesitaba ahorrar más, o sea, no ahorrar más, tal vez era ser, ser más crítica y ordenada con mi dinero. ¿Quién es tu mayor ídolo profesional y qué consejos le darías a la Laura de hace diez años? Bueno, los de hace cinco años se los dije, los de hace diez años vete, vete del país, en México no te va a ofrecer nada de manera profesional, eso lo hubiera dicho, este, pero bueno, también no era muy posible en ese momento, la situación económica no lo permitía, pero, esa es otra historia. Otra cosa que le hubiera dicho a la Laura de hace diez años, este, deja de enfocarte en el peso, tu salud mental y física es más importante, baila más, baila más, toma más clases de baile y lo vas a extrañar cuando ya no lo hagas, o sea, ahorita. Y mi mayor ídolo profesional, Mónica Bellucci, sería una de ellas, creo que tiene una excelente carrera como actriz y nunca sacrificó su esencia. Guillermo del Toro me gusta mucho, el Chivo, el director de fotografía que trabaja con estos directores mexicanos con Iñárritu, me encanta su trabajo. Michelle Obama, sí, creo que esos son los que me vienen a la mente ahorita. Esther Perel, Esther Perel es una terapeuta que se enfoca en relaciones, ella es como, aspiro a ese tipo de interés y conciencia. Andrea Cuevas, ¿te gustaría ser madre soltera? ¿Qué pregunta más random? Esto ya lo he dicho en muchas versiones de La Responde y lo he dicho en todas partes, no me interesa ser madre en general, no me veo como mamá, nunca me ha llegado la patadita en el vientre, la idea materna no es para mí, no me interesa tener hijos, entonces, pues no, como no me interesa ser madre, mucho menos me interesa ser madre soltera, pero eso es una decisión muy personal, soy hija de una madre soltera y es excelente y es la mejor mamá del mundo, lo puedes hacer muy bien pero tienes que quererlo por sobre todas las cosas y yo no. Lara, ¿has salido con alguien últimamente? ¿usas apps de citas? Sí he salido con alguien últimamente, de hecho estuve saliendo con una sola persona como unos cuatro, casi cinco meses y ahorita ya estoy otra vez como saliendo con múltiples personas pero no, casi siempre estoy saliendo con diferentes personas y no uso apps para citas, nunca las he usado, no sé en qué esté, no las juzgo ni mucho menos ni nada de eso porque luego me dicen ay no las usas ¿por qué las juzgas? No, no las juzgo, o sea, es una forma padre de conectar con la gente yo he tenido 50% como la suerte y 50% la voluntad de conocer personas de manera como más orgánica, conocer personas en lugares físicos, este, para mí eso funciona y yo estoy contenta con eso. Chido Lover 18 me encanta este handle, hola Lau, aquí te dejo preguntas, ¿qué tipo de ropa no llevarías puesta a ningún lado? ropa que me apriete o que me pique, soy súper sensible y si algo me pica me estoy volviendo lo que me dan ganas de arrancármelo, tienes algún miedo irracional totalmente a manejar, no puedo manejar, sé cómo manejar, no puedo manejar físicamente y es un tema que estamos trabajando ese y alguno que otro, las vacunas, odio las vacunas, o sea, me paralizan, me tuve que vacunar para el COVID y yo estaba torcida, miedo irracional. ¿qué es para ti la libertad? La libertad es tener completo y absoluto dominio sobre mis decisiones y el rumbo de mi vida, eso es para mi libertad y la playa, el mar es libertad. Jesse dice, eres muy linda, Laura, admiro tu constancia, mi pregunta para ti es si pudieras cambiar en ti algo físico o emocional, ¿qué sería? Saludos desde Venezuela. ¿físico? No cambiaría nada en estos momentos. ¿mental? Sí. ¿Cambiaría vivir la vida sin ansiedad? Eso es algo que... ¡Ay! Esto se puso muy profundo, muy rápido. Eso es algo que no sé si algún día voy a experimentar. En mis 30, casi 30 años de vida nunca lo he experimentado. Haces conciencia, llamas a adulto, ibas a terapia y tienes herramientas, pero me encantaría experimentar una vida sin ansiedad. Cintia Rojas, ¿qué prefieres? ¿Rubor o bronceador? Bronceador. ¿Corrector o base? Ninguno. ¿Iluminador o labial? Los dos. O sea, cambiaría el corrector o base por iluminador y me quedaría con el labial. ¿Postizas o naturales? Pestañas, postizas. Porque no tengo mucha pestaña natural, claramente. Uno habla como le va en la feria. Oli Skaromo, hola lao. Me encantaría verte como entrevistadora, serías fenomenal. Amo tus videos de voice over ASMR. He hecho como dos en la vida de ASMR y les encantan y yo no sé por qué. Y sí, me gustaría entrevistar gente. Creo que soy buena en eso. Daniela Aveserri. Hola, lao bonito día. A mí me gustaría saber si sigues en el ámbito teatral escénico. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer teatro? No he vuelto a ninguna producción directamente desde la pandemia simplemente porque no estaba en tantas producciones per pandemia y ahorita soy muy selectiva con mis proyectos y no estoy dispuesta a trabajar por menos de lo que creo que me merezco de pago. Entonces, eso cierra muchas oportunidades laborales en el teatro porque desgraciadamente siempre está muy mal pagado. Mínimo donde yo vivo. Pero, tengo una obra que yo escribí que ya se estrenó en algún momento yo la estrené, yo la hice en 2016 y 2017 pero se va a estrenar en otra ciudad con otra compañía entonces estoy muy orgullosa de eso y tengo otro guión que también se está trabajando entonces en esa forma sigo en el ámbito teatral desde el lado de la dramaturgia. Metal Mary Black. Hola, ¿lo crees en el amor a distancia? Creo en el amor a distancia con tus familiares o con tus amigos. Amor a distancia con una pareja pareja como de tu otro yo, tu media naranja, tu significant other, tu pareja sexual, amorosa, etcétera, creo que es muy difícil. No creo que sea imposible pero requiere de demasiada voluntad de las dos partes. No creo que naturalmente el ser humano sea un ser monógamo entonces si de por sí tienes como ambientalmente muchos retos puede ser muy difícil. Si ya es una relación cimentada, bien, bien, ¿saben? Bien fuerte y por X o Y hay un periodo en el que una de las personas o las dos se tienen que separar físicamente, geográficamente, yo creo que sí se puede. Pero si desde el inicio la relación es de distancia yo creo que te pierdes mucho del trato humano y del conocer a la persona entonces no creo que funcione. Pero eso es, de nuevo, uno platica cómo le va en la feria entonces yo nunca he tenido una relación a distancia, no me interesa tenerla, a lo mejor la tendría si me hubiera forzada pero no creo que funcione tal cual o que sea fácil. Gabriela Ávila, Lau, me encantan tus videos, no me gustaría que te fueras de YouTube, gracias. ¿Lanzarías tu propia marca de maquillaje? De ser si la respuesta está en planes, ¿qué producto sería lo primero que lanzarías? Nunca he pensado en tal cual lanzar una línea de maquillaje, más bien lanzaría como algo de Beauty 360. Tal vez lanzaría primero cosas como accesorios antes que cosas como color y así pero no sé, tendría que pensarlo pero tal cual nunca lo he tomado como una meta. Karen, ¿qué ha sido lo difícil en cuanto a volver a enamorarse o volver a relacionarse con alguien nuevo? Sí, es difícil confiar. En volver a enamorarme pues no ha sido difícil, no les diría que he estado como cacheteando las banquetas por nadie pero sí ha habido como dos personas en especial con las que salió en este tiempo que he dicho podría enamorarme pero por X o Y la cosa no siguió. lo difícil para mí ha sido la edad en la que tengo es complejo salir con gente porque a esta edad ya hay gente que ya está divorciada que ya tiene hijos o que ya se quiere casar y que quiere tener hijos entonces es muy peculiar salir desde mi postura que a mí no me interesa casarme si me caso bueno y si no también me es igual pero no lo estoy buscando y no quiero tener hijos entonces parece que no pero si estás saliendo con alguien en plan como más oficial tienes que discutir eso desde el inicio porque ya estás saliendo con gente más grande que le estás haciendo perder su tiempo si esa persona sí quiere hijos ¿no? para mí eso ha sido lo difícil parte difícil de relacionarse con alguien nuevo me es muy fácil relacionarme con la gente y creo que si vienes desde un lugar honesto es más fácil si vienes con muchas fachadas y fingiendo ser algo y alguien que no eres es muy difícil pero yo vengo así tal cual entonces no me ha sido difícil algo que sí me ha sido difícil es vulnerarme o sea y eso ha sido siempre es un problema que yo tengo y que yo he trabajado en terapia y con los años y con los madrazos y raspones de la vida pero en general a mí me cuesta trabajo vulnerarme o sea que me vean vulnerable soy la mejor escuchando apoyando pero que me vean vulnerable o que me vean como que no sé saben como débil me no puedo o sea desgraciadamente he estado dispuesta a cortar conexiones de tajo nada más porque digo no puedo con esta incertidumbre no sé si quiero algo serio o no contigo entonces me voy de aquí y la gente se queda así como de que güey espérate o sea entonces para mí eso ha sido lo difícil confiar no confiar no me cuesta trabajo me cuesta trabajo que me vean vulnerable Rosalba hola Lau siento que traes una revolución en tu cabeza y en tu interior en tus emociones que te pasa algo algo no anda bien lo pregunto con mucho respeto te mando un abrazo y fuertes bendiciones Rosalba Rivera no sé dónde tienes esa lectura tal vez por el hecho de que hablé con ustedes de que estoy pensando en dejar YouTube si esto no funciona pero eso al contrario creo que en vez de que esté pasándome algo malo o que ande mal o que tenga una revolución y mis emociones y eso al contrario es todo lo contrario justo estoy en un punto de mi vida en el que muy puntualmente estoy bien estoy estable sé lo que quiero y sé cómo lo quiero y si algo no entra en eso se va entonces como tengo tanta claridad la gente a veces confunde y no sé si es así pero me da esa impresión por cómo está redactado el mensaje y todo la gente a veces confunde cuando uno deja las cosas como que se rindió como que está mal y no es que es algo muy adulto decir no o decir hasta aquí hasta aquí llegamos ¿no? entonces no la verdad no tengo curiosamente es cuando más estable he estado en años o sea en años en una década yo creo y es muy loco porque cuando más inestable he estado como que actúo muy bien en la cámara y la gente cree que estoy muy bien y revolución en el en el sentido sí traigo una revolución en la que estoy haciendo muchos cambios que veo pertinentes pero no revolución en el sentido malo más bien estoy como entrando en ese punto del adulto ya no adulto bebé de 20 años sino en el adulto de tengo un plan de vida y lo que no encaje ahí se va entonces tal vez esos cambios ustedes podrían percibirlos como inestabilidad pero no al contrario estoy como muy bien ahorita estoy tranquila estoy a gusto también siento que muchas veces la gente lo percibe así cuando digo de que no he tenido pareja estable o que salgo con mucha gente dicen ay sí herida ay pobre está dolida ay no ha superado Alex ay este ha de tener un montón de inseguridad y no es como justo lo contrario es como el hecho de estoy tan bien soltera que si alguien va a entrar en mi vida va a tener que ser alguien que no solo me sume sino que me dé mucha paz y si no no estoy dispuesta a estar ahí y no sé creo que es como un estigma social más bien pero no todo está muy bien estoy contenta estoy a gusto estoy tomando muchas decisiones que van a impactar muchos ámbitos de mi vida y pues ya las irán sabiendo Dulce López dice me gustaría que hablaras de tips para tener motivación a la hora de hacer ejercicio lo he dicho mil veces busca algo que te apasione algo que te vuelva loca que todos los días tengas ganas de ir ejemplo ahorita son las 5.27 sí o sí en 5 minutos yo corto el video porque yo me tengo que desmaquillar y me voy a ir a entrenar y es algo que pase lo que pase yo voy a tener una relampague yo voy a ir a correr o voy a ir al crossfit porque me encantan esas dos disciplinas porque me encanta cómo me siento estando ahí antes durante y después entonces tienen que buscar ese algo pero para encontrar ese algo tienen que probar muchas cosas van a tener que ir a clases de prueba van a tener que animarse a ir a lugares diferentes con gente diferente si tú no encuentras algo que te apasiona el ejercicio siempre va a sentirse como una obligación tediosa últimas dos preguntas dice hola Lau Alice Manreco dice hola Lau ¿tienes algún youtuber favorito que vea su contenido con frecuencia? Nicole Guerrero y Desi Perkins y Maki mi amiga Maki nunca me las pierdo esas son como 3 y también Raven Elise ella también me gusta mucho ella hace contenido más como blog y de su casa pero me encanta ver cómo decora Rachel Talbot son gente que tengo siguiendo casi una década pues entonces tiene mucho que ver eso creadores de contenido más nuevos no veo tanto ¿qué género de música escuchas más? lo mencioné hace ratito R&B alternativo pero escucho mucho Soul New Soul más como de ese lado me encanta el hip hop me encanta el rap me encanta el rock de los 90 el rock californiano de los 90 me fascina ¿qué género de películas te gusta más? probablemente sería el suspenso o el drama es lo que más disfruto ¿cómo sobrellevas o cómo lidias con personas negativas en la familia? no las frecuento o sea si es alguien que me interesa la relación la conexión les digo oye esto me molesta esto no me gusta y dime tú qué te molesta y qué no te gusta de mí para que tengamos una mejor relación pero si ya se hizo y no quieren vale nadie es indispensable y sé que este 222 será mucho éxito para vos saludos desde Nicaragua muchas gracias la rutina me motiva o sea tiene uno que tener una rutina muy firme para no sentirse como que el mundo te traga porque hay días que uno anda tristón anda desmotivado andas de mil formas ¿no? entonces la rutina me salva mucho pero también respeto cuando hay días que digo hoy necesito quedarme en la cama me doy como la regla del un día de que una lloradita voy a dormir me baño me duermo no me levanto de la cama si puedo no hacerlo porque pues el trabajo y la vida llaman y ya no lo evito porque a veces uno cuando lo evita toda costa sale peor solo se acumula entonces no me doy ese día y al día siguiente ya amanezco un poco más recargada y digo vámonos a seguir con la vida pero bueno eso va a ser todo por el video del día de hoy fuck out que largo traigo el cabello acabo de siempre me impresiona aunque me veo el cabello diario en el espejo cuando me lo veo en cámara me impresiona pero bueno eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado este lado responde dejen en los comentarios que les gustaría ver de contenido sigo decidiendo que voy a hacer con el canal pero quiero seguir por ahora definitivamente quiero seguir pero si quiero como que estar muy segura de lo que voy a hacer y me voy a dar un periodo de prueba y si en ese tiempo no jala pues ya nos veremos en otro universo pero bueno eso es todo por el video de hoy muchísimas gracias a todos y todas las que dejaron sus preguntas les mando muchísimos besos bye bye y Gracias por ver el video.